Y supongo que como me dices, o sea, contando temas románticos, te van a ver fanáticos que te dicen Oye, yo le dediqué este tema a esta chica y no sé, ahora ya nos casamos, ¿te llegan cosas así? Sí, de hecho he ido a tocar a bodas, con canciones mías, porque hay gente que se emparejó con mis temas Oye, qué lo caso Eso es muy bonito Sí, de hecho ya, esa ha sido como que mi época bien romántica Sigo haciéndolo ya, no voy a mentirlo Pero nada, ahora estoy como que también tratando de buscar en otros géneros Claro, claro, innovar, experimentar Sí, es que todos los artistas tenemos nuestras etapas, sí, totalmente Entonces, ahí está la esencia, pero han cambiado un poquito O sea, lo más random es eso, que te llamaron para una boda Sí De dos seguidores tuyos que se conocieron con tu música Sí, sé que se conocía con tu música ¿No te has preguntado qué se siente que ustedes dos que con mi música sí la hayan hecho? Y en plan, yo, pipipi No, o sea, son parte del fandom, se han vuelto casi que mis amigos O sea, como, este... No, yo encantada, o sea, y cantó las canciones a pesar de que obviamente esa relación no funcionó Yo las sigo cantando con el mismo amor porque sé que eso significa O sea, ya no es una canción mía, pues, es suya Claro, una vez que sale ya no es tuya Ajá Esas personas a las que me fueron dedicadas saben Sí, claro, claro No, sí, yo sigo siempre bien transparente Sí Así